ser podcast jesús callejo una semana más bienvenido de nuevo a ser historia qué tal nacho pues bien hallado y buenas manos esta vez con buenos escritores articulistas que de todos hay que aprender un poquito claro que sí viajamos al romanticismo viajamos a una de las épocas más bollantes de la literatura en la historia de españa siempre hablamos como ese clímax no ese cénit en el siglo de oro el siglo 17 con gente como lope de vega calderón quevedo pero en el siglo 19 tuvimos grandes genios no de la literatura como josé zorrilla en valladolid o mariano josé de larra a quien vamos a dedicar este cronovisor sí y josé zorrilla se hace famoso gracias a la muerte de larra con lo cual uno parece que cogió el testigo del otro pero sí efectivamente mariano josé de larra creo que es un poco el prototipo del romántico no una persona romántica y por lo tanto con todas las virtudes y todos los defectos del romántico de la persona que te que estaba siempre enamorada pero no de la persona correcta sino de la persona equivocada el desencanto no por su país las críticas que que él hacía continuamente y sus artículos pues han convertido en un referente de esa sociedad del siglo 19 que él vivió que él se puede decir que mal vivió puede decir que también fue un rebelde con causa es una persona que criticaba todo pero porque ha llegado a nosotros siendo como era pues porque lo hacía con gracia porque lo hacía con sátira lo hacía con ironía y ese tipo de elementos literarios aparte que escribía de maravilla pues son los que han perdurado han perdurado no sólo como un romántico que en fin que estaba solo suspirando por la bella amada sino que era una persona muy crítica con lo que estaba ocurriendo en españa en cuenta que él nace en un momento muy difícil no 1809 en plena guerra de la independencia que además su padre era médico y que trabajó pues como médico para para los invasores es decir fue médico de jose bonaparte una francesado no que se decía una francesado con todo lo que supuso porque evidentemente cuando termina la guerra de la independencia su padre su familia se tiene que ir y él se tiene que largar también entonces los primeros años que los pasa en burdeos que los pasa en parís pues él no entiende muy bien qué situación bueno le sirve para aprender francés que luego le sirvió no para su educación y su desarrollo profesional pero hasta 1818 que no llegan a españa gracias al al amnistía no queda fernando séptimo él cuando llega a españa tiene nueve años y de esos nueve años él casi no sabe hablar español sabe hablar francés a partir de ahí se tiene que ir de un sitio a otro de un colegio a otro en fin con las burlas que eso le generaban entre los colegiales y entre los alumnos y eso ya digo que es importante remarcarlo porque ya desde ese primer momento ya empieza a sentir de que algo falla no de que hay algo que no concuerda y gracias a que va por distintas ciudades españolas al final recala en valladolid él estudia la universidad de valladolid pasa de las asignaturas no da clases donde estuvimos ahí estaba la huella de larra también como no donde estudia los grandes ahí lo dejas no hay los dejados pero bueno lo cuento un poco esto pues para que nos demos cuenta de que él nace y vive en un mundo político absolutista no porque él tanto como su padre y él pues abrazan las ideas absolutistas de fernando séptimo luego va cambiando luego se va haciendo liberal pero él mama un poco ese tipo de doctrinas que no le hacen ningún bien y que luego pues ya verás que se meten muchos conflictos porque como joven y rebelde y disco lo que era pues se va metiendo de charco en charco y de fregado en fregado es una figura realmente emblemática no y según te estaba escuchando claro hay mucha gente que desconoce no esa formación de marino josé de larra en francia no y claro llega aquí a españa totalmente francesado seguramente tenía un acento francés increíble y eso y son cosas no como ese acento sevillano que tenía becker que siempre idealizamos los personajes no y nos olvidamos realmente de la verdadera idealización que sería si si les si les hiciéramos tan tan cercanos del lugar en donde han crecido donde han nacido les dan esas particularidades tan tan singulares y tan características de él vamos a hablar en este cronovisor como siempre jesús callejo cuál es la fecha que propones en esta ocasión para viajar en el tiempo la fecha es el 29 de diciembre de 1828 adelante pasen jesús callejo les está esperando junto al cronovisor bueno jesús vemos que se ha hecho enseguida con el castellano lo domina perfectamente ha perdido ese acento y le vemos empoderado casi no en una en una tertulia esto es una tertulia cuéntanos dónde estamos en el parrasillo en el parrasillo ahora existe en el barrio de las letras un lugar que se llama el parrasillo pero no tiene que ver con esta tertulia exactamente no es un lugar que se ha apropiado del nombre pero en aquel momento pues era pues el lugar de reunión un poco de los más jovenzuelos en fin de los que querían compartir sus ideas tanto políticas como sociales económicas y de todo tipo y justo un unos meses antes en febrero él ya había publicado una especie de cuadernos de ensayo que se llamaba el duende satírico del día una de las cosas que caracterizan a larra es los pseudónimos que lo utilizaba entonces bueno es el momento utiliza el pseudónimo del duende fíjate que como se llama no este folleto mensual el duende satírico del día porque ya empieza a criticar pues una serie de cosas de sociales como políticas del momento que no le están gustando nada también es importante antes de entrar un poco en la en la discordia que va a tener con uno de los contertulios que hace dos años antes y claro estamos hablando de una persona muy jovencita no en este momento tiene 19 años lo digo un poco para enmarcarle tiene 19 años pues es que todavía tiene ideas absolutistas porque dos años antes él se metió a formar parte dentro de los voluntarios realistas los voluntarios realistas eran contrarios a cualquier tendencia liberal o moderada hubiera es decir a aquellos que iban en contra de fernando séptimo pues larra le daba de cachetes no porque él consideraba que el absolutismo lo que se tenía que llevar en aquella época para que veas cómo fue cambiando poco a poco no claro él se mete en los voluntarios realistas con 17 años en este caso tiene 19 él va poco a poco cambiando y él se va dando cuenta en fin de las burradas que va haciendo fernando séptimo pero en este ambiente es cuando se reúnen en la tertulia en el par nasillo que está en la calle el príncipe muy cerca de lo que es actualmente el teatro español y se junta pues con jóvenes igual de inquietos igual de inconformes que él no y que empiezan a criticar a aquellos que son un poco más mayores y que tienen otro tipo de ideología en esta tertulia estamos viendo también que esta aventura de la vega por ejemplo o que está bretón de los herreros lo digo para que veamos que hay grandes firmas y grandes nombres de la literatura de aquel momento bueno porque estamos en justo ahora en esta tarde noche del 29 de diciembre de 1828 porque tiene una trifulca con josé maría carnenero quién es este hombre pues en este momento es el director del correo literario y mercantil al que ya había atacado en fin por las tendencias liberales que tenía este periódico ya le había atacado en con su duende satírico del día entonces entre los dos se enzarzan en una disputa en fin una disputa ideológica una disputa política se empiezan a insultar casi llegan a las manos como vemos le tienen que separar sus amigos no porque claro estamos hablando de un chaval de 19 años afrancesado y que todavía defiende las ideas de fernando séptimo no entonces le intentan apartar para que no llegue a las manos y para que no llegue un poco la sangre al río pero bueno es un momento muy importante porque porque cambia un poco la personalidad que tiene larra en este momento hasta el punto de que esto va a los tribunales o sea le separan y josé maría le amenaza con llevar a los tribunales efectivamente le lleva y justo en ese mes es el último mes que se publica ese cuaderno ese cuaderno donde él critica a todo kiski que está en contra de sus ideas y desaparece el duende satírico del día y a partir de ella deja de utilizar el pseudónimo del duende bueno vemos que lo del pseudónimo poco poco trabajo no tenía no es decir si ya sabían quién eran realmente no había cometido su la finalidad por la que había sido hecho ahora hablaremos de ello si te parece jesús vamos a escuchar un tren de voces que hemos sacado de un documental de la uned titulado mariano josé de larra o la desesperación creadora vamos a escuchar a josé luís avellán presidente del ateneo a jesús miranda larra que es descendiente de larra y también a anna suárez profesora de literatura de la uned vamos a escucharlo primera época de la vida de larra en que reinó fernando séptimo él pasó algunos años en francia para que cuando vino se encontró con un rey que había anulado la constitución de 1812 y que por lo tanto se había reintegrado a la tradición del absolutismo monárquico haciendo caso omiso de todas las libertades constitucionales que estaban amparadas por la constitución es decir que fue una españa que podemos considerar en gran parte dictatorial y que le sorprendieron después de una educación francesa donde los ideales de la revolución estaban consolidados pues el contraste indudablemente en esos años juveniles debió ser un verdadero revulsivo psicológico que del cual se alimentará pues una gran parte de del estilo satírico irónico que le acredita como gran escritor larra se compromete con la libertad de jesús es un liberal y es un partidario de la libertad en todas sus manifestaciones no sólo desde el punto de vista literario rechazando las normas neoclásicas también desde el punto de vista social y político larra se siente un liberal y que debe luchar en favor de la libertad pero en unas condiciones de absolutismo político como los que había en aquel momento pues larra opta por la sátira por la ironía es decir por él el humor frente a la dictadura el padre de larra entonces entra en el séquito del infante don francisco de paula hermano de fernando séptimo y eso posibilitar el regreso de la familia larra antes que el resto de los exiliados en el 18 entra en el colegio de las real colegio de escuelas pías de sant antonio abad de la calle de hortaleza y cuatro años más de internado todo esto hace que que el niño el joven ya con 13 años cuando sale pues sea un niño muy muy reflexivo muy escéptico de las cosas un poco misántropo o no no le gusta mucho la gente añora su su patria es pero sabe que hay una cosa mejor y esto le va a a marcar durante toda su vida como escritor habría que saber sobre todo en qué situación está aquí no es precisamente en el romanticismo sino la encrucijada entre la ilustración y el romanticismo y eso puede justificar la gran parte de su obra incluso la dualidad que vemos constantemente en él por una parte la razón la razón el equilibrio la ponderación la prudencia y por otra parte la exaltación romántica que él tiene entonces la ubicación es precisamente en esa coyuntura difícil compleja que es esa transición de la ilustración al romanticismo él está educado en la ilustración pero él es romántico por naturaleza y en esa encrucijada hay que situarlo jesús como decíamos unos inicios realmente trepidantes en la vida de larra pero lo que comentaba yo antes no el pseudónimo del duende pero al final todo el mundo sabía quién era eso pasa un poco con con un amigo común no no vamos a decir el nombre no que escribió un libro con un pseudónimo se hizo una serie de televisión se hizo tal él pretendía no ir esquivando la verdad no y que la gente lo identificara aunque él era el mismo el que iba diciendo quién era no así que era un poco absurdo yo no sé si si con larra pasó lo mismo o bueno no no larra no quería pasar desapercibido para nada todo lo contrario él quería hacerse notar él estaba muy cabreado con la situación que estaba pasando españa no siempre se ha dicho eso que era tan patriota que le dolía lo que estaba pasando en españa y por eso pega un bandazo no luego se da cuenta de que el absolutismo de fernando séptimo pues es un error y que le ancla en el pasado y él va evolucionando políticamente por eso y quiero recalcar que en ese momento tiene 19 añitos bueno tampoco vive mucho más forma parte del club de los 27 luego comentaremos un poco cómo fue su final pero él utiliza varios idónimos a lo largo de su vida también en función de lo que él escribía es decir cuando escribía crónicas satíricas utilizaba un pseudónimo si escribía teatro utilizaba otro si escribía otro tipo de artículos escribía otro los pseudónimos más conocidos más famosos es el de fígaro posiblemente sea el más conocido el duende también el bachiller el pobrecito hablador o también juan pérez de munguía son distintos pseudónimos que lo utilizaba no para pasar desapercibido para que nadie supiera quién era sino porque era como distintas personalidades que le adoptaba a la hora de escribir textos no porque él escribe novela y él escribe también teatro tú has utilizado alguna vez pseudónimo no nunca nunca yo sí varias veces sí varias veces porque bueno era en una revista donde yo publicaba mucho y y mira precisamente el nombre de nacho ares que ahora se ha convertido vamos a hacer aquí un paréntesis que ahora se ha convertido como una especie de marca y todo el mundo me identifica como nacho ares yo lo utilicé empecé utilizándolo como una especie de pseudónimo porque yo publicaba en la revista más allá estando en la universidad y en un principio no me gustaba no pues yo todos los artículos que había publicado siempre era ignacio herreras universidad de valladolid y javier sierra me dice pero porque utilices aquí el nombre de nacho ares y no pones nada por nada por cambiar y tal no sé qué y luego al final al final me quedé con bueno al final me quedé todo el mundo siempre me ha llamado nacho no es un poco un poco absurdo pero luego utilizado otros como ignacio fanhull también que es mi cuarto apellido y es un apellido de origen holandés y bueno sí sí que tengo ahí algunos eudónimos pero bueno como larra los voy diciendo por aquí sabes están totalmente destapados exacto nada ya tengo que hay pseudónimos y pseudónimos en el caso de de larra para eso para para como mostrar distintas vertientes no de su genio creativo de su genio literario que lo demostró claramente de hecho él escribe odas escribe sátiras escribe teatro y escribe artículos que posiblemente sea la faceta más conocida de él hasta más de 200 artículos y además que creó escuela y de hecho fue uno de los articulistas de los periodistas mejor pagados de su época o sea prácticamente escribía en todos los periódicos aparte de los que él creaba él escribía en prácticamente todos los periódicos porque reclamaba no un poco su pluma reclamaban su su talento porque lo hacía tan bien y era tan ácido claro el problema es tenía una especie de pesimismo congénito que es lo que le llevó luego a lo que le llevó porque claro entre todo esto si hablamos de que es un puro representante del romanticismo es porque se enamoró se enamoró de distintas mujeres incluso se enamoró del amante de su padre lo cual ya tiene más delito cuando estuvo en vallable se enamoraron los dos de la misma mujer pero luego él tiene como dos mujeres que marcan un poco el devenir de larra uno es su mujer no cuando contrae matrimonio con josefa betoret pepita para los amigos pepita betoret se casa un 13 de agosto por cierto el número 13 tiene mucho que ver no con su vida el 13 padre que marcó distintos acontecimientos él se casa en la iglesia de san sebastián esa iglesia que está en la calle atocha esa iglesia donde supuestamente están los restos en algún paradero desconocido de lope de vega fue bombardeada en la guerra civil y está todo perdido será muy difícil encontrarlos pues ahí se casa con pepita betoret asisten a la boda al duque de frías y verdón de los herreros que fue uno de sus amigos y fue un matrimonio pues ya todo el mundo lo sabe bastante desgraciado no tuvo tres hijos uno de los hijos es el primero luis mariano de larra muy conocido porque cada cada hijo tuvo luego su importancia pero luis mariano de larra fue el libretista de zarzuelas y en concreto hay dos zarzuelas muy conocidas que puso música barbieri una es el barberillo de lavapiés vale y la otra es el de chorizos y polacos que hacía alusión a una especie de gremios que no voy a desvelar ahora y que la gente vea o escuche la zarzuela de chorizos y polacos pero bueno ese era luis mariano de larra que fue su primer hijo pero el matrimonio ya digo que fue pues un desastre donde no 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 se entendían entre ellos pero que sí que marca un poco también ese carácter pesimista ese desamor que le acompañó a lo largo de toda su vida y sobre todo cuando se enamora de dolores armijo entonces claro se enamora de una mujer que ya estaba casada en ese momento y además casada con el hijo del abogado manuel de cambronero que era uno de los capos que había en aquel momento en madrid y por lo tanto pues la relación no estaba bien vista y él la intentó mantener también en secreto una relación clandestina pero bueno era voz populi eso le generó muchos problemas entre otras cosas porque dolores armijo no le quería con el mismo romanticismo que la quería ella entonces eso generó disputas en fin el que estuviera en un sitio y otro prácticamente buscándola acosándola porque él no sé si sabes que dentro de su biografía él es elegido diputado por ávila él se mete en política cuando ya es liberal cuando ya pasa del absolutismo cuando ya pasa de y sobre todo cuando ya muere fernando séptimo en 1833 ya sabes que hay una especie de vertiente mucho más liberal mucho más de aperturismo y él se presenta como diputado ávila y la eligen no nunca llega a ocupar el escaño porque ocurre el motín de la granja pero porque ávila y porque no salamanca y porque no vaya a un lío porque no león en ávila vivía dolores armijo y ahí que se va para acosarla un poco más y dolores dice que ya está bien hombre que se busque a otra en fin cuento esto para que para que veas lo obsesionado que él estaba estaba cuando cogía una obsesión como podía ser eso criticar la vagancia y lo mal que hacían los funcionarios en su momento el trabajo de ahí un poco lo devuelve a usted mañana ese famoso artículo donde critica realmente esa burocracia surda que existía en aquella época luego te comentaré un poco pues eso lo que más le repateaba a él las cosas que más criticó en su momento pero es que todo formaba parte de una crisis depresiva una crisis sentimental que él tenía y que estaba influenciada por una parte por los males de la patria que él quería de alguna forma atajar y por otra parte por sus males de amores esos males de amores es lo que hace que con dolores armijo al final fuera el desencadenante de que él entre en una depresión y que al final se pegue un pistoletazo además una pistola que se conserva luego lo comentaremos en el museo del romanticismo no en en madrid en cualquier caso la biografía de larra está iba a decir no reñida no pero realmente está pues muy imbricada con la propia historia del romanticismo de la época si te parece jesús callejo vamos a escuchar un segundo corte con las voces de jesús miranda larra este descendiente de mariano jose de larra y de anna suárez profesora de literatura de la de la uned que hemos sacado no de ese de ese vídeo mariano jose de larra o la desesperación creadora larra en sí ya como hemos visto tiene un carácter complejo complejo y difícil no y eso se va a ver después también en sus en su forma de escribir porque lo que hace es esa rebeldía contenida que ha tenido durante durante años la va a volcar en los desastres de su patria para que se conozcan dice para que se conozcan y se corrijan no es mejor español aquel que calla y otorga con todo lo que hay sino aquel que quiere que su patria sea mejor para lo cual hay que hay que denunciarlo verdad en lo obstante tiene esa mentalidad ilustrada por todo lo que ha leído después de la vuelta de francia sobre todo y con la intención de de formarse en los clásicos latinos griegos en cervantes en quevedo en cadalso en feijó en el padre isla decir una serie de escritores pues muy clásicos muy de la ilustración él era un hombre ilustrado pero con un corazón romántico larra es un romántico uno es un romántico porque porque se fija en el aquí y en el ahora y eso es la característica esencial de larra entonces se fija en el hombre en sí mismo el costumbrismo el realismo entonces se tiene que fijar en el detalle en el hombre concreto en las pequeñas virtudes en los pequeños vicios y virtudes en las cualidades que puede tener la sociedad es decir desde lo más pequeño es como si construyera un cuadro y se va fijando en cada uno de los elementos de tal forma que nos da con una especie de caleidoscopio de toda la sociedad pero junto a eso de todos estos elementos que nos da larra se refieren al aquí y al ahora al y al ahora porque él como buen digamos pensador ilustrado que fue quiere cambiar la sociedad y para cambiar la sociedad tiene que ser aquí y ahora es un hombre de su tiempo evidentemente y eso es fundamental no es un utópico eso es fundamental y por otro lado como lo tiene que ejercer pues a través de una técnica costumbrista realista que busca el momento el detalle tiene artículos sobre un viaje en globo sobre el globo aerostático sobre la industria es decir que él está preocupado por todo lo que se refiere a su época en todos los sentidos y fundamentalmente por el progreso y en este sentido hay que tener en cuenta también que el progreso según lo veía después a zorín gran admirador de larra es que debía cambiar la sensibilidad y en ese aspecto yo creo que es donde realmente larra está preocupado por el progreso que llegue a todos y que llegue digamos a la sociedad y para eso que tiene que hacer tiene que recurrir a romper las tradiciones que por repetirse no tienen más fuerza ni son mejores está en contra de muchos elementos de nuestra tradición como los toros la caza etcétera aspectos que él ve como brutalidades pero también está en contra del esnobismo es decir el esnobismo en la ciencia el esnobismo en la intelectualidad en las modas en la literatura en los estilos es decir que trata de tener una postura ponderada y ver qué es lo positivo que puede aportar para una sociedad el progreso el avance en todos los sentidos y que se tiene que quedar dentro de la tradición todo un romántico lo decíamos ahora con todo lo que ello implica desde el punto de vista político desde el punto de vista social desde el punto de vista del pensamiento desde el punto de vista incluso gore me atrevería a decir no esos bueno esos entradas en contacto no con el mundo funerario con el mundo de la muerte algo muy característico de del romanticismo que también marcó un poco la vida de larra por esos pensamientos tan pesimistas que marcaron los últimos años de su vida sí sí por supuesto y queda reflejado en esos artículos por eso en los artículos es un buen ejercicio sociológico para saber lo que pasaba en aquella época porque él lo toca es verdad que muchas veces exagerando no por ese romanticismo que él tenía exagerando los hechos pero siempre poniendo ese toque irónico y a veces sarcástico es decir un poco la mala leche que también tenía larra que eso no lo debemos desdeñar pero en sus artículos combate pues eso la organización un poco del estado en fin él ataca por supuesto al absolutismo él ataca al carlismo no lo interesa también él vive un poco también esas primeras guerras carlistas se burla de la sociedad se burla un poco de algunas tradiciones de algunos pensamientos católicos no que que imbuían un poco al mundo y a la sociedad española de aquel momento rechaza la vida familiar identifica los males de españa y los identifica y fíjate además señala muy claramente dice que gran parte de los males de españa por la ignorancia es decir porque no había planes educativos para que la gente aprendiera entonces la ignorancia hacía que muchos españoles pues cayeran en errores criticaba el atraso el atraso un poco social y tecnológico la falta de educación la falta de cultura en fin eso ya lo criticaba él en aquel momento y a fe que hacía bien porque es cierto que los políticos no estaban muy interesados en que el pueblo se desarrollara a nivel cultural lo critica y lo satiriza no entonces él comenta muchas cosas en contra de la censura no pero entonces había mucha censura contra la pena capital él estaba en contra de la pena de muerte contra el pretendiente carlista no le gustaba nada sabía que era otro absolutista de mucho cuidado contra el uso incorrecto del lenguaje por ejemplo también muchos de estos artículos lo va contando no lo va contando punto por punto incluso hay un artículo que es que es casarse mal y que hace una referencia a su propio matrimonio no que su matrimonio no sirvió prácticamente para nada a pesar de que tuvo tres hijos que luego dieron dieron que hablar porque el segundo hijo que nace es adela y adela fue una de las amantes de amadeo de saboya también o sea y luego la última con la que ya estaba prácticamente con su mujer deshecho el matrimonio que fue valdomera y valdomera o si quieres te cuento un poco con más detalle pero es la pionera de la estafa piramidal o sea que muchas veces se habla de madoff o se habla del sistema ponzi de los años 20 del siglo pasado y que va pues ya valdomera larra en fin que estaba prácticamente la indigencia en aquella época porque ya tiene cuatro añitos valdomera cuando su padre se suicida entonces con cuatro añitos y con una madre que se había casado con un señor que se marchó a cuba pues en fin la madre ella tenía que buscarse la vida y una de las formas de buscarse la vida era crear una especie de pues eso de imposiciones donde la gente iba cobrando un interés muy alto porque estamos hablando del 30% ni más y menos de interés y que poco a poco pues se fue convirtiendo en esa estafa piramidal que estalló que fue juzgada y que incluso fue reinsertada porque hubo mucha gente que intentó que no fuera a la cárcel porque ayudó a muchísimas familias pobres de hecho la llamaban la madre de los pobres estoy hablando de valdomera larra o sea una hija dentro de la saga de la estirpe de los larra que también dio mucho que hablar pero como tú bien decías al final todos estos pasos le fueron conduciendo pues a una especie de pesimismo a una especie de depresión que no no podía terminar bien no es verdad que dentro de su crisis personal él intenta viajar a distintos lugares para ver si un poco recuperaba en fin esa especie de ánimo de vida el viaje a lisboa está en londres está en bruselas está en parís por cierto allí en parís conoce a grandes representantes de la literatura universal como es alejandro dumas como es víctor hugo como es charles nodier eso pues le insufla pues un cierto interés una cierta curiosidad por seguir explorando no el mundo de la literatura y por eso escribe novela y por eso escribe también teatro que también es otro de esas facetas menos conocidas suyas de hecho una de sus obras más conocidas una novela es el doncel de don enrique el doliente el doncel de don enrique el doliente empezó a ser conocido gracias a que la reina leticia se lo regaló a felipe y cuando se comprometieron lo cual rompió una tradición porque cuando se hace una especie de compromiso se regala se regala un reloj y la reina leticia en su momento dijo que no que regala el doncel de don enrique el doliente que además es una novela histórica ambientada la edad media finca también tiene un trasfondo bastante curioso rompiendo la tradición y pensando que a felipe le iba a interesar mucho más esto que un reloj de pulsera que sólo tenía cualquiera no y te lo digo un poco porque desde ese momento hubo gente que se enteró de que existía esta novela había escrito también una obra de teatro claro y había escrito obras de teatro como macías también a ver macías también otro personaje de esos contrariado por el destino fin que le lleva a la muerte o sea él ya buscaba personajes como ves con una esencia de muerte que en el fondo es lo que le ocurre a él no cuando al final pues ocurre el momento fatídico que ahora te contaré porque toma la decisión de pegarse un tiro es una historia realmente triste no como yo creo que él la figura de larra es el paradigma del autor romántico en donde su azarosa vida amorosa pues marca un poco el destino no esa frustración también de a pesar de tenerlo todo y de ser un autor de éxito pues hay algo no que no acaba de culminar el pastel esa guinda del pastel y al difá al final decide quitarse la vida pues muy joven no sin haber cumplido casi los 28 años no no a los 27 años ya sabes que hay el culo de los 27 en fin artistas cantantes escritores que murieron a esa edad no sé si ahora sabrías decirme como una especie de test cultural si me puedes decir alguno más que se haya muerto a los 27 años pues sí pergolesi que me encanta por ejemplo pergolesi murió a los 27 y yo recuerdo que claro yo el miserere de pergolesi si no lo habéis escuchado escuchad lo que es una maravilla bueno pues y él estaba jim morrison por ejemplo yo recuerdo cuando llegué a los 27 años dije joder que me voy a morir como pergolesi se me va a dar aquí un paqué un parraque no como se decía antes pues claro es que el culo de los 27 empecé incluso hubo otro poeta en este caso austríaco que era george tral que también muere a los 27 y también se suicida es posterior pero el primero es por decirse el que marca un poco este linaje mortuorio sería larra no que luego continúa pues con joseph merri por ejemplo el hombre elefante el que ya hicimos un cronovisión en su día también muere con 27 años brian jones robert johnson jimmy hendris jenis joplin cecilia kurt cobain por ejemplo últimamente pues emmy weinhaus por ponerle dentro de este club bueno pues este club de los 27 lo inaugura si es que tiene la triste fama de inaugurarlo larra cuando un 13 de febrero otra vez más el 13 o un lunes de carnaval fíjate también en qué momento no qué ambiente tiene un encuentro con dolores armijo dolores armijo en fin pues dado un poco de que no para de acosarle y que continuamente está intentando retomar esa relación sentimental dolores armijo va acompañada de su cuñada a su casa a la casa que tenía larra en la calle santa clara y le anuncia el deseo de suspender todo tipo de trato que le devuelvan las cartas y que no quiere saber absolutamente nada de él se marcha dolores armijo con su cuñada y al poco tiempo a los pocos pasos de abandonar la casa se oye una detonación y esa detonación es la de larra que decide acabar con su vida acabar con su existencia coge una pistola una pistola de bolsillo un cachorrillo como así se llama esa que supuestamente está en el museo del romanticismo y se pega a un tiro en la sien el cuerpo quien lo encuentra el cuerpo lo encuentra su hija de la en ese momento tiene cinco añitos es el que lo encuentra y desde luego pues es un trauma para todos no no sólo para su familia sino también para la sociedad literaria artística y cultural del momento porque era una persona muy querida muy reconocida muy y muy alabada no ya digo que era de las personas que más ganaba con más dinero ganaba con su trabajo y en el entierro de larra es el que sirve para dar a conocer a ese gran escritor español que es jose zorrilla es cuando lee una elegía de jose zorrilla pero entonces era un jovenzuelo también y él ve la oportunidad de oro y de vaya está allí de uno unos poemas que la gente le dice venga anda lee lee algo a ver ya que estás aquí y él lo lee con con tal fruición con tal romanticismo cuando dice aquello de miró en el tiempo el porvenir vacío es uno de los párrafos que tiene su poema pues la gente se quedó embelesada con él le aplaudieron y a partir de ese momento pues le le acogieron no en los círculos literarios jose zorrilla se inicia en eso y luego con el tiempo sabes que es un poco el prototipo de la reacción del 98 y mucha gente de la del 98 lo tuvieron en cuenta la figura de marino jose de larra es una figura emblemática de la historia de la literatura lo decíamos al principio no siempre que hablamos de literatura española parece que sólo tenemos autores en el siglo de oro pero el siglo 19 es uno de los más brillantes con con esta figura de larra o la de zorrilla como decíamos también y tantísimos otros jesús callejo crononauta hasta aquí este nuevo cronovisor de ser historia como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia pues muchísimas gracias a ti en este caso tanto tú como yo hemos sido un poquito más románticos suscríbete a ser historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadena serie en nuestros canales de apple podcast spotify ivox google podcast y youtube escúchanos en directo al hacer los domingos a la una y media de la madrugada cadena ser la radio la de la madrugada cadena ser la de la madrugada cadena ser